Esta nominada que hoy vamos a tener y vamos a saber por sobre todas las cosas, ¿quién es ella? Puede ser Gaby por el equipo rojo, que es la única mujer que queda. Gaby justamente ahora con mucha rapidez está tratando de recuperar tiempo, de ganar ventaja. Festeja el equipo amarillo. Gaby, rápidamente, ¿cómo viste la competencia? En algún momento te vimos como bastante afligida, decepcionada también por la pasada de tus compañeras. Y la verdad que sí, porque queda otra vez más que he comprobado que las chicas de amarillo son más fuertes nuevamente que nosotras. Desgraciadamente, por lo visto no puedo contar con mis compañeras. ¿No hay vuelta que dar con las chicas? Yo no, creo que no. Además, qué bien, ¿quién fue la débil en esta competencia? Da nombre, da nombre, sin miedo. Y Lady. Qué bueno. Recepcionado al equipo y quiero decir una cosa acá en el vivo. Rojo contra rojo, no me eclijan a mí, yo no voy a competir. Así que si vamos a competir contra el amarillo, estoy disponible. Rojo contra rojo, no voy a competir. Tengo por qué ayudarla, sinceramente. Porque tuvimos todo nuevamente para ganar hoy. Teníamos competencias prácticamente nuestras y al final terminamos perdiendo. Es decepcionante ver como tres chicas del rojo nuevamente van nominadas. Y sinceramente, yo no estoy más para competir por ellas. En toda nominación de mujeres siempre estamos compitiendo los mismos. Yo sé que me van a decir que yo no quiero competir por ellas. Yo no quiero competir por ellas. Me reviento por ellas en la semana. Yo no puedo mover este brazo del dolor que tengo. Ángel, Isaac, piensan lo mismo. ¿Y qué hacen al vivo? Quieren quedar bien en vez de decir las cosas como son. Que le elijan a la gente de banca. Que le elijan ahí, está Rodri, está Gabriel. Que le elijan a la gente de banca. Que la gente de banca se rompa para salvarlas. Que la gente de banca se rompa para salvarlas. ¿Cómo me voy a conseguir con algo, no sé, tan estúpido? Él no piensa que el día de mañana va a necesitarles a las chicas también. Porque la otra semana, Julio, te hago recordar que es nominación de hombre. ¿Vos pensás que nosotros vamos a ganar solos las competencias sin las chicas? ¿Pensá, papá? Pensá, papá. Así como dijo el señor juez. Si no vas a competir, ¿qué haces acá? Andá a tu casa, andá a llorar a tu casa. Andá a tu casa, andá a llorar a tu casa. Me reclama a mí, me suele reclamar siempre que yo no doy todo por el equipo, que me hago deslesionado, que esto, que aquello. ¿Y qué fue lo que hizo él ahora mismo? Aprovechó el momento para justamente resguardarse y competir solamente en su nominación, ¿verdad? Bastante triste, porque él no me quería ir nominada, la verdad. Porque no quería eliminarla a ninguna de mis compañeras, porque yo no voy a dar vuelta atrás. Si es de mi color, bueno, lastimosamente se va. Yo no me voy a dejar ganar. Yo no me voy a dejar ganar. Yo creo que si yo le elijo va a competir, porque yo jamás competí mal o no di mi 100% por ellos. Así como él dijo, yo también me saqué del lugar el hombro por Rodrigo, que ni siquiera fue mi nominación. Y yo creo que va a competir. Si yo le elijo, va a competir. Si yo le elijo, va a competir. ¡Gracias!